Hola, mi gente de La Kitchen. Hoy vamos a preparar algo con estas claras de huevo, que son un ingrediente que tienen muchísimas proteínas. Conocemos una de ellas muy bien, que es la albúmina, pero es un ingrediente muy, muy, muy provechoso para la salud. Vámonos con ellas a hacer unos deliciosos financieros. Bienvenidos una vez más a hacer magia dulce conmigo. Hoy con una receta súper clásica de la pastelería europea, que son los financiers o financieros. Vamos a ver los ingredientes. Tenemos harina de trigo multipropósito, claras de huevo, arándanos o la fruta que ustedes prefieran, tenemos miel, por aquí tenemos azúcar de mesa, azúcar blanca normal, harina de almendras o almendra en polvo y mantequilla a avellanar. Lo primero que tenemos que hacer para esta deliciosa receta es avellanar nuestra mantequilla. En principio sería una mantequilla que tengo así, tal cual mantequilla de vaca, y para avellanarla es muy sencillo. La voy a poner al fuego hasta que me alcance 150 grados Celsius o hasta que yo sienta que se siente un olor tostado o que la vea ligeramente dorada. Eso es todo lo que hay que hacer. Sencillamente, esa mantequilla avellanada se deja enfriar y listo. Estamos perfectos para la preparación. Empezamos ahora con la preparación de mis financiers. La mantequilla que ya les expliqué cómo avellanarla, la vamos a poner en un bowl y van a ver que esta receta es muy sencilla. A esta mantequilla avellanada le vamos a poner nuestra azúcar. Todo va para adentro y revolvemos. Terminamos acá de mover estos dos ingredientes y ahora le vamos a poner la miel. La miel va a hacer que sea un bizcochito súper súper húmedo y melcochudo. Ahora le vamos a poner las claras de huevo. Por eso es muy importante que la mantequilla avellanada esté fría al momento de trabajar, porque si no, si la tengo caliente, al poner las claras de huevo se me va a hacer ahí una tortilla de huevo y eso no es lo que queremos. Mezclamos muy bien y ahora voy con la harina de almendras. Entre más finita la consigan, muchísimo mejor y puede ser con pan o sin cascar. Incorporamos. Miren lo fácil que es. No necesito una batidora o un gran implemento. Es sencillamente una espátula, un bowl y listo. Y de última vamos a poner la harina de trigo cernida. Mezclamos hasta incorporar y ya tenemos lista la mezcla de los financiers. Puse mi mezcla en la manga para que fuera mucho más fácil de depositar en mi molde. Uso este molde porque es el tradicional de los financiers, como en forma de lingote, pero si no lo tienen pueden usar cualquier otro. Entonces directamente pongo mi mezcla aquí. Voy a llenar a tres cuartas partes de cada cavidad con la mezcla. Se deben estar preguntando entonces para qué los arándanos y es porque este toque frutal junto a este sabor de almendras como tostado que tenemos en el financier queda súper rico. Voy a ir al horno a que estas delicias estén y ya nos vemos. Salen los financiers del horno, los dejan enfriar, si pueden en nevera y ya luego los desmoldan para que salgan estos lindos lingotes. Ahora los voy a decorar. ¿Con qué? Con los mismos arándanos para servirlos, por ejemplo, al centro de una mesa. Voy a poner aquí en la mitad y ya luego lo que vamos a hacer es espolvorear azúcar impalpable, pulperizada, glas, en polvo y nos queda un postre muy sencillo y delicioso. Con esta delicia que tengo aquí voy a probar. Me voy a programar para tomarme un té bien delicioso o una limonada fría porque el arándano le da el toque refrescante. A ver, les doy el visto bueno y les digo qué tal. Esto sabe como entre un macarón y un bizcocho de vainilla súper hiper mega recontra húmedo. De verdad que es una explosión de sabor en la boca y sé que a niños grandes y adultos les gusta esta exquisitez. Nos vemos de nuevo por aquí en La Kitchen y yo los dejo que me voy a robar esto para irme a tomar un té. ¡Chao!